Música En esta oportunidad estaremos haciendo... ¿Qué vamos a hacer, man? Te voy a poner a vos a hacer unas empanadas Ah, va Para que aprendas Unas empanadas vamos a estar haciendo ahora Música Los vamos a poner a zancorzar Aquí está el agua ya hirviendo, va Sí Cuatro plátalos, mamá Cuatro Que estén... No están maduros, va No Música Los vamos a poner a zancorzar Y después lo vamos a moler en la piel Muy bien Cuando ya estén zancorzados Aquí están zancorzando ya los... Los plátanos Música Quiero hacer un saludo para... Para Diana Meléndez Diana Meléndez, un saludo Y Jorge Meléndez Para Jorge Meléndez Ella me mandó un mensaje ayer y me dijo que... Que... Jorge Fabián Jorge Fabián Sí Quiero ver, espérate que... Para Diana Meléndez y Jorge Fabián que es su esposo Un saludito ahí para ellos Que son fiel suscriptores y les gusta ver nuestros videos Así es de que muchas bendiciones para... Un saludo Para ellos allá Y ellos son esposos lo que está... Creo que sí, no me dijo, pero creo que sí Son... Ah, sí Ajá Parece que está ella Anderson Vení, mandemos un saludo a... Tire besito, amor Tire un besito a ella ahí Bendiciones para Mari Vega Que Dios le bendiga a ella y a todas las familias Saludito ahí para ellos Ándenos ahí Un besito Es que ya al rato se acaba la lengüita Pero era a bordo No se me hagan con la cámara ahí Así que es un saludo Para nuestros suscriptores Ya de que más dos minutos le vamos a dejar que quepa Y nos vamos a ir a mornar Ya de poco estarán comiendo unas deliciosas empanadas Que esas son las meras, meras para las empanadas Porque hay de otros tipos que hacen, mamá Es que hay unas de harina Ajá, de harina No me gusta a mí No me gusta esta de plátano Es que hay unas de harina, son empanadas de leche, Dani Las que vos decís Ajá, de las que andan vendiendo allá en las plazas, papi La señora, ¿qué? Ah, no, no Es que ya son empanadas de plátano Así es de que aquí vamos a estar nosotros a la disposición Rosita nos ocupa aquí para... Me necesita para guardarle en algo Me necesita Vamos a estar aquí Solo a esperar dice que... Que estemos... Ya lo escuchaste, verdad, Dani Vamos a escuchar los platos Después los vamos a ir a moler a la piedra Y Rosita está sacando acá, mira, Dani Un poquito de harinita ¿Y eso para qué, Rosita? Es para hacer la poleada La que lleva, Dani El rellenito El rellenito, mira, Dani Se hace de... De poleada De harinita Esta es harina de... De la de pan De hacer pan Pero esa harina... También se puede utilizar También de arroz O de... De mancena También Eso se prepara con leche Con leche Con leche de vaca Así es de que... Vamos a continuar entonces Con el proceso de... De estas deliciosas empanadas Son antojitos salvadoreños Cargando por cincabachas Así como a veces No, no A veces no los ocupan Para... Estamos hoy aquí Vamos a poner aquí cerca Para que nos digan Ven a hacer algo aquí Vamos a llegar Díganse Vamos a esperar entonces Que estén los... Los platos Rosita Porque todavía no se puede hacer No se puede hacer Esto, vea O ya O ya lo continuamos preparando No, después lo voy a hacer ya Después También quiero hacer un saludo Para Maribel Flores Va a ver, saludito ahí Para Maribel Flores Saludos para ella ya también Maribel Flores Saludos para Maribel Flores Dije Rosita Dije No se que es difícil Para Miriam Alemán también Saludos Ahí los dos Me manda mensajes Por el mes de Ingeraí Saludos para ellos Saludos también para José Santos Yo creo que... José Santos No se si es el mismo que nos comentaba Mauro Joaquín Que nos saque ahí de la duda No se si Mauro Joaquín El mismo José Santos Que tiene Nos comentaba a veces En... En YouTube En dos cuentas Para Marina Hernández también Bendiciones Bueno, María Hernández Saludito Marina Ah, Marina Eso no lo toque usted Saludos también para Blanca Pineda Veo los comentarios de ella Siempre están ahí Un saludo para Blanca Tineda Yo creí que era la... Este yo creí que era Blanca La de aquí Pero no sé Fíjese que casi se parece Pero no sé No, no Ahí para la tía Guadalupe Campos También bendiciones Saludos para... Saluditos para... Para ellos que siempre Nos están apoyando Y para todos los suscriptores También No nos acordamos de todo Pero... Así de lo que nos vayamos acordando Para la hermana Biomari también Los chocolates que les envió Estaban muy riquísimos Y por cierto Ahí andan ya estrenándome Aquí anda la camisa que le envió Y el chorro El chorro Canadá Y el traje que le envió Para el cumpleaños Le envió... ¿Cómo se llama? Biomari Koala Esa es un cobertura Está en una película de cine Y unos chocolates que los envió Y yo también Qué buenos los chocolates ¿Pero bueno, mamá? Yo no le envió Chocolates Dice ella que solo para la... Para el 1 de julio Como que dice que celebran allá Solo para entonces Que salen De ese tipo de chocolates A nombre Son especiales Unos chocolates Y el de esa está donde está quemada también ¿También o? Sí Sí, sí Este... Y los meto una gorra también Pero esas no las hemos lucido Y las gorras Y por eso no traerte Las gorras Para mostrarlo Yo no está para ir a traer las gorras Que nos envió Mira cómo tiró agua Este... La hermana Bio Mari Y así es que un saludo para ella Le agradecemos mucho Porque siempre Ella nos está apoyando A pesar de que ella está bastante malita de salud Aprovechando ahí Pedimos oración a todos Los suscriptores Que oremos por nuestra hermana Bio Mari Sí, porque hay veces Que la hermana se pone bien grave Que la ingresan en el hospital Porque se pone bien malita de salud Sí, se pone bien malita Así es de que Este es el de tu mamá Dijo Manda Bio Mari Este, Rosita Este es el suyo Lo hicieron Es que Rebeca Para que no se quiera Cuando juega al río Dijo Rebeca Mira, ya lo quiere Rebequita le gusta Rebequita Dijo Y que a ella le queda más bien Y más pura La caperucita roja Para acá ya no está Para que Manavio Mari vea Las gorras Cómo le quedaron Aquí está otra Ariel no está Pues hoy Hoy anda trabajando Las gorras de Canadá Estas son las gorras Que los mandó Aquí trae el lobo Del pollo del Canadá Trae este el llavero Que está ahí El que usamos Con la llave De la casa De la casa Ahí están unos llaveros Que ella nos envió También Y unas dieteras Que le envió A Y a Mita Para que la vean Ahorita las tienen Bien sopladitas Bien las de dinero De la casa De la casa Al revés Al revés Andan Al revés Es que Vean Rebequita Andan luciendo Aquí cabe Mire Acá Aquí cabe Estas son las llaves Los llaveros Que los envió Aquí ando otros Ajá Un llaverito de Este es en forma de corazón Y es el logo de Canadá Y es de latas También Y aquí está Este corazón Aquí está la cartera Y la llavecita Está la billetera Esta billetera Jonathan la tiene Y dice billetes No la voy a mostrar Por privacidad De Jonathan Se está cayendo Se está cayendo El dinero Se está cayendo Uno Puro colón Ese que cayó Ahí Son solo las billetes Los billetes Y los cheques Pues en los billetes Y los cheques Están chequeras Aquí está el llaveros Así que Gracias a Manavio Maddy Allá Hasta Canadá Hasta Canadá Y a su esposo También También quiero saludar A Jopita Vargas Y a su esposo Pedro Vargas Al tocayo El mismo nombre Tiene El mismo nombre Mío Se lo vuelve El nombre Ya mi apellido Cambia Pero tenemos Un vecino Bueno teníamos Porque él ya falleció Que se llamaba Pedro Vargas Se llamaba También Él ya murió Así es De que Quiero ser la familia Bendiciones Ahí para Don Pedro Vargas Y a Jopita Vargas Sus hijos También hasta No sé En Los Ángeles Será que está Sí Que no sé Y a Niña María De la O También A Ingrid Hernández A Ingrid Hernández Queremos decirle Que le agradecemos Mucho Ya muy pronto Vamos a estar saludando A otros Porque tengo Un listado Muy grande De muchos Suscriptores Que nos han pedido Que les Vamos a estar Saludándolos O en un en vivo También Vamos a aprovechar De saludarles Este Hoy casi No hemos hecho En vivo Porque en el invierno La señal de internet La tenemos Bien mala Por eso No hemos En la tarde Que es cuando Lo queríamos hacer Está bien Feo el tiempo Bien Por eso No hemos perdido Pero Ya pronto lo haremos Sí Así es que Siempre estamos Ahí agradecidos Con todos Porque nos están Apoyando Nos están Apoyando Bastante Mirando Nuestros videos Y les agradecemos Grandemente A todos Un saludo También para Ana Romero Que siempre Nos comenta Saluditos Ana Romero No hay ningún video En el que ella No comente Es que Todos Los comenta Ella A ver Si ya Vamos a instalar Para la hermana Sara Menjiva También Y su familia Muchos saludos Saluditos Para la hermana Sara Menjiva También para Baby Blue Que siempre Nos está apoyando Baby Blue Estamos ahí Con todo Baby Blue Para la niña Rosa Montoya También La que pudimos La vez Pasada Aquí Un saludo Para Para Niña Rosa Montoya Para Su esposo Wicho Le decimos Que maneje Con cuidado Atraigla Ahí Porque Es peligroso Un saludo Ellos aquí Estuvieron Estuvimos moliendo Caña También Y para Don Omar Un amigo También Con ellos Un saludo Estamos aprovechando De saludarles Así Al azar De lo que nos acordamos Porque estamos esperando Que se Se santochen Los Plátanos Los plátanos Para hacer Las Empanadas Las empanadas Así Así es de que Estamos aprovechando Ahí De saludar Así es de que Vamos a A continuar Ahí Con el proceso De las Empanadas En el próximo Vídeo Ya las vamos A estar Haciendo Así es de que No se pierda El próximo Vídeo Bendiciones Ya regresamos